Bienvenidos, quedate en este video que te voy a estar enseñando todo esto que ves acá Antes que me olvide, les dejo un saludo Me dejaron un comentario en el video pasado Así que de paso les dejo el link de su canal Así que el que quiere seguirlo ¿Seguirlo o seguirla? La verdad no me fijé si era hombre o mujer Bueno, no importa El canal que me dejó un comentario en el video pasado Acá se los dejo, así que así nos vamos compartiendo entre todos Y crecemos entre todos Empezamos entonces con la clase de hoy Muy bien, para esta clase lo primero que vamos a hacer es Yo estoy trabajando sobre un fibro fácil que le di una mano de acrílico Y voy a estar haciendo toda esta base de este fondo para este pavo Que lo estoy haciendo con una esponja Entonces primero lo que hice es hidratar un poquito la esponja Y después lo que hago es poner, ir tocando el acrílico, los distintos tonos De tonos claritos de verde, tonos oscuros de verde Y lo que vamos haciendo es dando estas como pinceladas Pero con la esponja para que quede bien suelto Y para que dé esa sensación de fondo Y que va a simular como toda la cola de ese pavo real Porque no es una abstracción este cuadro Pero si es algo bastante suelto No es que estamos haciendo realismo Algo más bien decorativo Entonces una vez que hacemos todo este fondo Lo que vamos a hacer obviamente lo dejan secar Y vamos a poner a hacer el dibujo del pavo Si ustedes quieren que yo haga un dibujo No tengo el dibujo del pavo Pero puedo hacer un dibujo de un pavo Y subírselos a la página y ustedes lo descargan Para los que no saben dibujar o no quieren Me lo dejan en los comentarios Y lo podría llegar a hacer Pero el que sabe dibujar Simplemente dibuja la cabeza de un pavo Porque simplemente vamos a dibujar la cabeza y el cuerpito Y para pintarlo lo que hago es Primero dar una base de acrílico En este caso estoy usando azul Y después con el mismo pincel Estoy usando un pincel chato Número 4 más o menos O 6 depende de la marca Y vamos a ir mezclando distintas manchitas Tanto de los tonos oscuros con los tonos claritos Al azul le voy poniendo una pizquita de blanco Y voy generando esos tonos más claritos Y en forma de mancha suelta Para que dé esa sensación de pelaje Y siempre siguiendo la forma del pelo Y del plumaje hacia donde va Sale desde los ojos hacia atrás Va haciendo como una sensación Como las agujas del reloj Van haciendo el plumaje Así que esa es la forma en que voy a usar mi pincel Una vez que hice toda esa base Lo que tengo que buscar es un poquito de volumen en ese cuerpo Entonces trato de conseguir Al azul le pueden poner una pizquita de negro O podrían ponerle por ejemplo una pizca de violeta Cualquiera de esos tonos les van a funcionar Y van a ir generando un tono más oscuro Al que van a poder usar de sombra Entonces los voy intercalando también como pequeñas manchas Desde los costados hacia el centro Para que genere una sensación de volumen En cuanto a todas las demás partes El pico, los ojos Lo que voy haciendo es dándole una base Para después poder pintar y darle detalles Estos detalles los estoy dando con el liner Como estoy haciendo ahora con las plumitas Por ejemplo Para que parezca más Que tiene pelitos ese cuerpo Lo que estoy haciendo es con un pincel liner Voy generando pequeñas rayitas Con tonos más claros Intercalando tonos más claritos en las zonas de luz Y líneas más oscuras en las zonas de sombra Para que ese volumen no se me pierda Y para que dé esa sensación de pelo O de pelaje que queremos lograr Después vamos a estar haciendo Todo lo que es Los detalles de la cabecita De los ojos Del pico Si tienen pinceles redondos Pueden usar pinceles redondos Que tengan buena punta Que no estén muy viejos y abiertos Me refiero Puede ser de los pinceles redondos Los más chiquititos que encuentren O si no los pinceles liner Pinceles liner vienen Los que me gustan usan a mi Son los que son los liners Pero para uñas Los que usan Las que pintan uñas decoradas Entonces usan unos pinceles muy finitos Que para nosotros también nos vienen bien Porque podemos hacer detalles bien pequeñitos Y si no cualquier liner El más chiquitito que encuentren Lo pueden usar Entonces Si quiero dar detalles Como estoy dando acá en el ojo Es mucho más simple con esos pinceles Un pincel muy grande Sería muy complicado Y no podríamos lograr detalles Si se nos irían Más si el que está aprendiendo O está empezando desde cero Si no A veces cuando uno Cuando algunos logran La técnica Quizá pueden hacerlo Con cualquier pincel Obviamente si tenemos Cuanto mejor sea el pincel Mejor vamos a poder pintar ¿No? Bien Entonces seguimos dándole Todo lo que son Detalles A la cara A la carita De este Pájaro Si simplemente Voy agregando Pequeñas rayitas Para generar Esas sensaciones De pelaje Y voy dando Los detalles En el ojo Voy poniéndole Las luces Y las ojo Fíjense que estoy resaltando Lo que es el blanco Con esas pequeñas rayitas Para que se note bien Que sobresalen Esos pelitos Sobre el azul Yo particularmente Siempre tengo Una obsesión Con los ojos De cualquier cosa De animales De personas Entonces suelo dar A veces Por ahí Me concentro más O estoy más tiempo Con los ojos Pero por eso Nada más Si hay gente Que es lo último Que pintan A veces Pero yo es Lo primero que pinto Así que Ya van a ver Que si ven Algún otro video Donde estoy haciendo Personas O animales Siempre voy a empezar Por los ojos Porque por eso Nada más Bueno Si quieren videos De pintura Un poco más Explicativos Estos son videos Que grabé hace un tiempo Por eso los estoy Haciendo un poco De forma más rápida Pero si quieren Voy a estar grabando Pronto Un video Del paso a paso De cómo pintar Una playa Pero con Algunos tonos Un poco más quebrados Etcétera Pero si quieren Más videos De pintura Un poco más En detalle Me lo pueden dejar En los comentarios Nadie me deja comentarios Así que imagino Que no quieren Así que sigo haciendo Los videos que yo quiera Pero si alguno Quiere algo en particular Y yo lo sé Se lo puedo explicar Sin problemas Así que bueno Avísenme Recuerden que para Los que les gusta El dibujo Tengo un grupo De Facebook Si por ahora Nadie está compartiendo Nada así que Es un grupo Que no es tan activo Solo soy yo La que estoy publicando Nada más Pero si alguno Quiere publicar Y hablar O compartir Los dibujos O si quieren Que yo les ayude En algún dibujo Que no les sale Lo pueden compartir Ahí Y yo les voy a ir Ayudando Gratis Porque por ahí Creen que les voy a cobrar Si quieren hacer Los cursos Pagos también Obviamente Lo pueden hacer Para la cresta Y para todas Las plumitas Que van detrás Del pavo Las técnicas La misma Siempre vamos a dar Una base De algún color Y con tonos Claritos U oscuros Depende Que parte sea Vamos a ir Generando Pequeñas rayitas Para hacer las luces Y las sombras En este caso Estoy usando Un azul de base Azul con negro Para las sombras Y azul con blanco Para las luces Pero podría ser No sé En la parte Donde me toque Los verdes Podría en vez De poner blanco Al verde Podría ponerle Más amarillo Lo que voy a generar Es un tono Más verde Iluminado Como tenemos En este fondo Que tenemos acá Entonces Todas esas pancitas Que ven ahí Son plumitas Que les voy a estar Pintando Yo voy a mostrar Una sola pluma Pero todas Esas pancitas Van exactamente Iguales Así que Lo que vamos A ir haciendo Son pequeñas Rayitas De distintos tonos Para la parte De abajo De esa pancita Le voy a poner Tonos más Anaranjados O puede ser Cienas tostadas O rojizos Y para las partes De arriba De cada una De esas pancitas Voy a hacer Pequeñas rayitas De verde oscuro Para que parezcan Plumitas Pueden iluminar También con algunos Tonos De verde Pero con blanco Para hacer Algunos tonos Más Iluminados Entre medios Pero ven Todas estas pancitas Que estoy armando Acá En el borde Estoy poniendo El tono más oscuro Para que se empiecen A separar Entre sí Pero todas Van a ser Exactamente iguales Simplemente Pequeñas rayitas Que se van intercalando Con el pincel Para usar El pincel liner Tienen que practicar Un poco Las primeras veces Para el que nunca usó Puede resultar Un poco difícil Sobre todo El liner Tradicional Que es como Un pelo Bastante largo Si A veces Puede resultar Difícil de usar Pero Si lo practican Un par de veces Ya van a empezar A encontrarle La vuelta A este pincel Así que Si quieren Que les muestre Cómo Qué técnica Usé yo Para agarrarlo Etcétera Me pueden decir También Ya sé que nadie Me lo dice Pero El que quiere Lo puede hacer Y para el ojito Que es la parte Que más se ve De este pavo También hago lo mismo Van a ir siendo Como pequeños Círculos Uno Alrededor Del otro De distintos tonos El primero Lo hago con un centro negro El segundo Con un azul Un poco más oscuro Después con un soleste Un poco más claro Después amarillo Después naranja Pero son todos Como manchas Planas Si Y lo que hago Después Es crearle Pequeñas rayitas Por dentro Para que De esa sensación De plumitas Y después Lo que vamos haciendo Es Vamos a generar Plumitas También como Pequeñas rayitas Si Que También parezcan Plumitas Que van saliendo De ese De ese Ojito Si De ese De esa parte De la pluma De esta forma Así Que son como Pequeñas líneas Para que De más sensación De De plumaje Y de cola Y así Nos quedaría Terminado ¡Gracias! ¡Gracias!